Estudiantes, la patria nos llama y nos pide interés y valor A forjarnos un claro mañana para darnos un mundo mejor Los insignes patriotas nos guíen por la vía de la libertad Nuestra senda será siempre el orden y el respeto por la lealtad Compañeros, invitemos juntos la enseñanza de Marco Fidel Con justicia y perdón pregonemos y cumplamos altivos la ley Entusiasmo será nuestro lema al maestro especial gratitud Dura lucha será nuestro emblema, adelante inmortal juventud Dura lucha será nuestro emblema, adelante inmortal juventud